Música Plátano maduro no vuelva verde, 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 plátano de nuestra tierra, lo demás es banana, esto es plátano. Música Nuestro plato de hoy, revuelto de plátano, sencillo pero no menos sabroso, tengo dos huevos en la mesa, me falta uno, porque un revuelto para mi debe ser de tres huevos, estoy a ver si consigo por aquí un huevo, vamos a ver si no tendré que hacerlo de dos huevos, no me queda más remedio. Música Música Lo dejamos, el revuelto va a tener que ser de dos huevos. Música 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 Que bonitas las piñas cuando el plátano empieza a llenarse, muy bien, sencillo pero como dije anteriormente no menos sabroso, sartén al fuego, aceite de oliva, y cebolla, una buena cebolla, yo tengo por aquí un poquito picada y la picamos a la juliana y le damos aquí, esta es una cebolla muy grande, un corte para que no sea muy larga, así un poquito de sal dejamos que se nos dore un poquito un producto sano, saludable, con muchas propiedades, que no puede faltar en nuestra mesa y económico, que podemos preparar muchas recetas fáciles y sencillas como las que estamos preparando hoy eso sí, por supuesto, con plátano de canaria bien, tenemos la cebollita que se está empezando a dorar y le voy a poner unos tomates yo en este caso le estoy poniendo tomates cherry, me encanta pero ustedes, cualquier tipo de tomate así picadito en cuarto y ahora sí, incorporamos el plátano, plátano maduro no muy maduro picadito, en cuadrito, aquí dentro se va a caramelizar con el tomatito, con la cebolla y fíjense que fácil vamos a preparar este platito, este revuelto de plátano ah, miren como está, acérquense como se nos está dorando la cebollita todo compacto el platanito picadito en cuadrito el quesito que dijeran ustedes que iban a comer plátano solo con cebolla y tomate, no, quesito de cabra picadito en cuadrito se nos va a fundir un poquito, tampoco mucho fuego aquí ahora miren esta combinación el colorido, que sencillo productos que tenemos en nuestra casa aquí no tiene queso, aquí no tiene plátano aquí no tiene cebolla, aquí no tiene tomate más fácil imposible y vamos con los huevitos las gallinas no me han ayudado por eso va a ser solamente de dos huevitos aquí siempre recuerden aparte así podemos ver que el huevo está enterito, que no tiene ninguna impureza aquí dentro sal un poquito más de sal y pimienta negra otro poquito más esto así de sencillito miren esto ay, 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 ay el quesito que no se funda del todo fácil para los estudiantes que van fuera llegan a la nevera y ven dos o tres cositas nada más van para la mesa ven la cesta con dos platanitos y lo tienen ya el plato listo para acompañar con pan y con cualquier otra cosa que nosotros queramos o para comer así solo una buena barra de pan y a sopetear este maravilloso revuelto de plátano canario esto así suavecito y lo tenemos simplemente a emplatar señores un poquito de perejil si queremos porque yo no le voy a poner nada así tal cual y me voy a dar el lujo de presentarlo en una hojita de plátano miren esto si ustedes en su casa no tienen plátano hojitas de plátano un arito si no así mismo señores a disfrutar de la buena comida fácil y sabrosa ah por supuesto con plátano de canaria chau